¡Suscríbete al canal! Sí, están amables. Cuidado, cuidado, si te vas a llevar alguna de… Es que le dan a la E para cerrar la celda y acertar la animación. Estaba en el Vietnam. Es que le gustaba. Me gustaba mucho. Tengo que darle sí, sí. ¡Largas, eh! ¡No, no, no! ¡Mentira, mentira, 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 mentira! ¡Uy, Ken! ¡Esquimal! ¡No, hola, hola! ¡Se escapa, se escapa! ¡Holo, hola, hola, hola! ¡Holo, hola, 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 se escapa! ¡Perdón, perdón, perdón! Sí, 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 sí. ¡General, se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído al suelo, en general! ¡Se ha caído al suelo! ¿Nexus cómo se esquiva? ¿Quieres esquivarle? Tienes que mantener el click derecho apuntándole y luego al espacio. ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡No sé qué hice! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡General! ¡Jamás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡General! ¡Jamás! ¡Toma, esquívalo, esquívalo, eh! ¡Me agacho, chico! ¡Me agacho, chico! Bueno, yo me agacho, yo me agacho ya. ¡Me agacho! ¡Me agacho!